Vamos a ver el tema del potasio entonces. La fisiología de la regulación del potasio está enmarcada básicamente en lo que es el balance externo del potasio. Y en este caso si hay una variante con respecto al sodio, que es el balance interno del potasio. El balance externo del potasio está en función, igual que el sodio, de los ingresos y egresos. Para que exista un balance adecuado, el ingreso usualmente viene por la bioral. Nuestra dieta occidental está entre 0.75 y 1.25 miligualentes por kilo de potasio corporal. Tan bajo o muy bajo comparado con esta dieta de los indios, ya no mama, en Venezuela, que consumen 5 a 10 miligualentes por kilogramo por día de potasio. ¿Por qué les pongo esa diferencia? Porque esta población de indios tienen menos eventos cardiovasculares, tienen menos hipertensión arterial y menos cardiopatía coronaria crónica. Es decir, se comporta este patrón dietético como un patrón de protección cardiovascular. Nuestra dieta occidental, tan baja en potasio, es porque durante muchos siglos, años, miles de años, hemos ido reemplazando esta cantidad de potasio por el sodio. Si ingresan esta cantidad de potasio por la bioral, tienen que salir por alguna parte. Y uno de los puntos fundamentales de excreción es la biorrenal. Las heces también ocupan un lugar importante de 5 a 15% y es trascendental porque algunos de los fármacos removedores de potasio van a actuar a nivel del tracto gastrointestinal para promover esta pérdida. La excreción renal de potasio es influenciada por una serie de factores como el ingreso de sodio, la entrega de sodio al tubulo contorneado distal, la aldosterona, la ADH, los diuréticos, etc. Y viendo el tema del balance interno de potasio, es importante que cuando el potasio ingresa al organismo, ocurre también una serie de intercambios a nivel de los compartimientos celulares. Y un tema fundamental es de que, tanto en hipocalemia o en hipercalemia, algunos estados o condiciones hormonales pueden afectar la presencia de potasio en la sangre. Por ejemplo, si el pH está elevado, digamos, o el pH puede elevarse en casos de alcalosis, por ejemplo, puede producirse esto, hipocalemia. En casos de acidosis, se produce hipercalemia. Hormonas como la insulina pueden promover la hipocalemia. Hormonas como el glucagón pueden promover la hipocalemia. Las catelcolaminas, como los beta-2 adrenérgicos, hacen que el potasio extracelular pase al intracelular y produce hipocalemia. La aldosterona, igualmente. Y la osmolaridad plasmática, también. Pero lo que nos interesa es, básicamente, el estado de ácido base y las catecolaminas y hormonas como la insulina. Todas ellas participan en la homeostasis del potasio y equivalen al, digamos, este, balance interno de potasio. La hipocalemia tiene consecuencias fisiocológicas importantes que hay que tratar de aprenderlas. Las fundamentales son complicaciones cardiovasculares que van expresadas, como es un ión intracelular, en alteraciones electrocardiográficas, como depresión de CT, aplanamiento e inversión de T, etc. Presencia de arritmias cardíacas y alteraciones en la presión arterial. Neuromusculares, como debilidad, fatiga, parálisis, rhabdomiolisis, ilioparalítico, vejiga neurogénica. Las consecuencias de la hipocalemia pueden ser también hormonales y metabólicas y renales, como enfermedad quística renal, alcalosis metabólica, etc. Pero las consecuencias cardiovasculares y neuromusculares que les he mencionado al inicio son las más importantes. ¿Cuál es la estrategia diagnóstica? Primero, que tenemos que estar seguros de que la hipocalemia es por depresión de potasio. Para eso tenemos que descartar la presencia de hipocalemia espuria, o sea, una hipocalemia falsa, que se produce cuando hay estados en los cuales hay gran cantidad de glóbulos blancos en la sangre, en leucemias, o cuando hay estados de anabolismo permanente. La hipocalemia puede producirse por redistribución del potasio. En aquellos pacientes asmáticos que usan beta-2 agonistas, por ejemplo, o cuando hay exceso de insulina y uno le toma una gasometría en pacientes que reciben insulina, puede tener un grado de hipocalemia. Pero son estadios transitorios que solo dependen de la redistribución. La depresión de potasio per se tiene otras causas. La depresión de potasio, siempre que tengan una depresión de potasio, uno tiene que hacer el potasio urinario, tiene que tomar el potasio urinario. Si el potasio urinario es menos de 20 milicolentes por litro, esta hipocalemia es extrarrenal. Y dependiendo del estado ácido-base, uno puede tener diarrea aguda y abuso de laxantes, cuando hay ácidos metabólicos, puede tener un adenoma velloso, infrecuente, alcalosis metabólica, o también infrecuente en la anorexia nerviosa, cuando hay un ácido-base normal, y el potasio está bajo en la orina. El grupo, desde el punto de vista de frecuencias de enfermedad, más importante es este grupo. Cuando el potasio urinario es más de 20 milicolentes por litro, que está indicando que hay una pérdida renal. Y hay una pérdida renal, ya sea porque hay una cetoacidosis diabética, una intoxicación por etilenglicol, cuando hay acidosis metabólica. A neongaf elevado, o a neongaf normal, cuando hay una acidosis tubular renal, o un síndrome de Fanconi, el potasio urinario se está perdiendo por la acidosis metabólica causada por estas entidades. También se puede perder el potasio urinario en la fase de recuperación de la falla renal aguda, la necrosis tubular aguda, en la fase de recuperación de la uropatía obstructiva, diuresis post-obstructiva. Sin embargo, nos queda por estudiar otro grupo importante, que es el potasio, la hipocalemia asociada a alcalosis metabólica. Y este grupo de potasio, hipocalemia asociada a alcalosis metabólica, siempre va a requerir del estudio del cloro urinario para orientarnos al diagnóstico. Si el cloro urinario es menos de 10, ni hablar. La primera causa son vómitos. Segunda causa, diuréticos. Esas son las dos principales causas de hipocalemia con alcalosis metabólica, con cloro urinario bajo. Si el cloro urinario está alto, más de 10, y la presión arterial es alta, tenemos todas las condiciones que causan hiperaldosteronismo con renina alta, con renina baja, con cortisol bajo, con cortisol normal, o con aldosterona normal. Ya aquí están entidades mucho más infrecuentes, pero sin embargo, no dejo de mencionarles para tomarlas en cuenta. El cloro urinario, más de 10,000 equivalentes, pueden tener también condiciones con presión arterial normal. En resumen entonces, cuando en la hipocalemia hay aumento de mineral o corticoides, esta puede estar asociada a los trastornos de incremento o de disminución de la renina o del aumento de la renina. Cualquiera de estos sigue este algoritmo de diagnóstico. ¿De acuerdo? Aldosteronismo primario, síndrome de Cushing, etc. Vamos a ver cómo tratamos la hipocalemia. Los objetivos de tratar la hipocalemia es prevenir las complicaciones cardiovasculares, fundamentalmente, y musculares que comprometan la vida. Y repletar las reservas corporales totales. Entonces, lo primero que hay que hacer es estimar el grado de depresión. Veamos. Si yo tengo una depresión leve, tendré un potasio más o menos de 3.5 a 3.000 equivalentes por litro, hipocalemia leve, y el déficit corporal correspondiente es de 150 a 300.000 equivalentes. Total de potasio. Si el grado es moderado, tendré un potasio de 3 a 2.5 y el déficit corporal será de 300 a 500. Y si es severo, el potasio será menos de 2.5 con un déficit corporal total más de 500. En síntesis, diremos de que por cada disminución de un miliquivalente por litro de potasio hay una disminución aproximada de 350 miliquivalentes de potasio corporal total. De tal manera que este potasio corporal total que se está perdiendo en ese paciente, ustedes tienen que corregirlo. Pero no en un día, al igual que otros electrolitos. En varios días. Ustedes saben perfectamente que digamos el potasio está asociado o está relacionado con el estado de ácido base. y una acidosis metabólica inorgánica, una disminución de 0.1 en el pH va a generar un incremento del potasio sanguíneo de 0.7. Me explico. La acidosis metabólica inorgánica es también aquella acidosis causada fundamentalmente por insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, este, las con toda aquella condición que produzca incremento de sulfatos y fosfatos en la sangre. que sí tiene una importancia en cuanto a la repercusión sobre el potasio. Sin embargo, la acidosis orgánica, vale decir, la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, no tiene una connotación importante en, digamos, el incremento del potasio o en la corrección del potasio. esa es la diferencia. Acidosis respiratoria, digamos, la influencia es marginal, pequeña, alcalosis metabólica, la influencia es marginal, pequeña, y alcalosis respiratoria igualmente. No se toman en cuenta mucho estas. ¿Cuáles son los tipos de sales de potasio que tenemos en el mercado? Cloruro de potasio, fosfato de potasio, bicarbonato de potasio, precursores de bicarbonato. La que más usamos es esta, el cloruro de potasio al 14.9% o al 20%. Esto tenemos en abundancia en los hospitales. Ok, manejo de emergencia. ¿Cómo manejamos la hipocalemia severa? Si el potasio es menos de 2.5%, ni hablar, ¿no? Vemos las complicaciones cardiovasculares, arritmias, intoxicación digitálica, paralisis muscular, que hay que tener una vía de infusión endovenosa, una gran vena femoral o catéter central, concentración de la solución, generalmente es así, velocidad de infusión menos de 40 microventes por hora, pero desde el punto de vista práctico usamos lo que se llaman los retos de potasio. ¿Y cómo se prepara? En un volutrol, cloruro de sodio al 9 por 1000, le enrasamos 90 centímetros cúbicos más una ampolla de cloruro de potasio, eso es un reto, reto de potasio se llama, le ponemos una, un reto, dos retos, tres retos, en tres horas. ¿De acuerdo? Y después de más o menos unos 30 minutos recién tomamos la muestra para control, para ver si ha tenido algún efecto nuestra intervención terapéutica. Esto es importante, evitar la dextrose en pacientes no diabéticos, siempre con cloruro de sodio. Estos son algunos argumentos que, digamos, toda esta conducta que estoy mostrando acá, estas conductas son conductas que nosotros la llevamos desde hace muchos años en los hospitales y que la hemos venido aplicando por transmisión a través de las generaciones. No existen ensayos clínicos controlados que me puedan decir que esa terapia es, digamos, la mejor entre todas. ¿Ok? Otros aplican, no aplican esto, sino aplican en un cloro de sodio, le hacen unas mezclas ahí para garantizar la concentración que hemos mencionado anteriormente, etc. Muchas formas de prepararla. El tema es que esta es una forma, un modo. no hay ninguna evidencia que soporte esto, pero en todo caso, siempre, todas estas terapias tienen el mismo perfil o la misma metodología del tratamiento del sodio. Es ensayo y error. Ustedes aplican este cálculo y luego controlan el electrolito en la sangre. Siempre debemos de tener un monocotor cardíaco permanente y aquí estamos usando sustancias que pueden generar o desencadenar arritmias cardíacas. Tomar el potasio control 30 minutos después del último reto. Es también otro tema importante. Cuando el potasio está más de 2.5 mil equivalentes, la dosis de administración generalmente es oral. Usamos el gluconato o el citrato de potasio y podemos ayudarnos con alimentos como la papaya, los garbanzos, las habas que en esta proporción o en este volumen tienen más o menos de 12 a 20 mil equivalentes de potasio. Estas son las fuentes dietéticas. Plátanos, pasas, naranjas, 15 a 12 mil equivalentes de potasio. El tema es en lo que estoy conversando acá de estas fuentes dietéticas que el potasio ustedes no lo van a corregir en dos días, en tres días. Si ustedes tienen un potasio que está en 2.5 ¿qué me dicen? ¿Cuánto de potasio de la pérdida corporal total tienen? ¿Cuánto? Más o menos unos 350 mil equivalentes. Imposible en un día ponerle todo eso. Si es un tratamiento no agudo esperarán cuántos días? cada día le pueden poner 70 mil equivalentes y corregirlo en tres a cuatro días. O sea, no hay una premura ni una necesidad de corregirlo rápidamente. Va a llevar su tiempo y echar a mano a todas estas fuentes dietéticas y medicamentos como el cloruro de potasio o el glucodato de potasio para poder reponer la pérdida. La vía de administración endovenosa es solamente para estas condiciones. Incapacidad para tomar medicación y función gastrointestinal inapropiada. La velocidad de infusión ya lo hemos dicho la concentración también es una cosa discutible pero altas concentraciones de potasio en venas pequeñas produce de todas maneras una inflamación de la vena flevitis puede infectarse y puede tener otro problema asociado. No hay ninguna prueba que muestre que acciones como por ejemplo esto se produce con estas concentraciones de potasio en la solución. No hay ninguna prueba que puede evitar esta esclerosis uso de silocaína bicarbonato cosas por el estilo. Bien la hipercalemia es otro trastorno del potasio lo importante es saber que como iones intracelulares también sus efectos son cardiovasculares y neuromusculares cardiovasculares porque disminuyen el potencial de membrana de reposo velocidad de conducción de la fibra miocárdica el PRC prolongado el QRC ancho y hay propensión a las arritmias cardíacas. consecuencias neuromusculares parestesias debilidad muscular paralisflácida hay una secuencia que si desde el punto de vista clínico se cumple generalmente cuando hay hipercalemia lo primero las molestias que es en las cuales se nota debilidad muscular primero es de los miembros inferiores luego va al tronco luego a los miembros superiores y luego reciben a los músculos respiratorios y nervios craneales son usualmente respetados pero va así en ascenso de abajo hacia arriba otros efectos hormonales y renales que puede producir la hipercalemia ok aquí está la redistribución de potasio igualmente hipercalemia la acidosis produce hipercalemia déficit de insulina bloqueadores beta adrenérgicos ok digitálicos pueden generar redistribución y por consiguiente hipercalemia hay otra pseudo hipercalemia bueno va el laboratorista a tomar la muestra de sangre y se demora en procesarla por 24 horas eso se moliza y te da ese resultado alterado la trombocitosis etc lo que nos interesa es el aumento real de potasio y esto puede ser por ingreso aumentado o excreción disminuida pero el ingreso aumentado podría ser un aporte endógeno como la hemólisis la lisis tumoral la raptomiolisis y el endógeno bueno administración de estas penicilinas que ya no se usan actualmente administración de sangre guardada que es lo más usual o frecuente y la excreción disminuida que básicamente la hipercalemia se produce cuando la tasa de filtración glomerular está disminuida si es tan baja como menos de 5 uno esperaría que la hipercalemia es secundaria a una falla renal aguda o falla renal crónica en la fase avanzada si la tasa de filtración glomerular todavía es digamos moderada disminución alteraciones de la aldosterona o hipoaldosteronismo pueden generar estos problemas y igualmente la hipercalemia puede ser producida en alteraciones tubulares en acidosis tubulares renales tipo 4 el diagnóstico de la hipercalemia cuando hay aldosterona normal o sea la hipercalemia tubular se produce por estos desórdenes tubulares primarios pueden ser adquiridos o hereditarios por trasplante renal lupus amiloidosis o el pseudo hipoaldosteronismo ¿no? este cosas que son infrecuentes drogas como la espironolactona también puede producir este fenómeno ¿ok? entonces ¿cómo tratamos la hipercalemia? primero evitar la toxicidad cardíaca ¿ok? redistribuyendo el potasio celular y o removiendo el potasio corporal total ese es nuestro objetivo ¿no? evitar la toxicidad cardíaca factores de corrección ahí está ¿qué importancia tienen los factores de corrección en la hipercalemia? un paciente con pH de 7 potasio en 8 potasio corregido 5.6 ¿qué hago con este paciente? primero ¿qué haré? le tomaré un electrocardiograma si hay ondas alteración de las ondas a nivel del QRS del PR entonces optaré ¿por qué? por tratarlo independientemente de que el potasio corregido me dé una cifra normal lo que manda lo que va a mandar en estos pacientes es fundamentalmente el enfoque clínico del caso un paciente con hipercalemia lo primero que tienen que hacer es tomarle un electrocardiograma ok y si hay síntomas bueno van a ser elementos que van a ayudar al diagnóstico y por consiguiente al tratamiento en muchos de los libros de terapia intensiva aparece esta secuencia de que para cada nivel de potasio yo tendré una alteración electrocardiográfica y a medida que aumenta la gravedad de la hipercalemia tendré eventos como la fibrillación ventricular arritmias severas malignas sin embargo esto no se cumple en la realidad y menos aún en pacientes renales el potasio es un elemento que incrementa la sensibilidad de la fibra miocárdica por eso produce arritmias cardíacas el potasio es un elemento que digamos altera el potencial de reposo y lo hace más sensible y desencadena arritmias cardíacas esas mismas características tienen la disminución del calcio la disminución del sodio y el pH disminuido podremos tener pacientes que tienen todas estas condiciones al mismo tiempo que dicen ustedes si es posible porque un paciente con enfermedad renal crónica puede tener hipocalcemia por enfermedad ósea osteodistrofia renal puede tener hiponatremia porque está con sobrecarga hídrica puede tener acidosis metabólica porque ya está en fallar en la crónica severa cualquiera de estas condiciones sumadas y añadidas potencializan la sensibilidad de la fibra miocárdica y la aparición de estos signos electrocardiográficos son más frecuentes y por consiguiente yo podré tener digamos alteraciones electrocardiográficas de la magnitud de una fibrilación ventricular con 6 de potasio y no con 8 o con 5.6 de potasio el tema fundamental entonces es ver integralmente al paciente y no solamente ver al potasio per se sino las otras condiciones que acompañan esta alteración y si vemos un poquito un ejemplo de como se produce o cuales son las ondas morfológicas en el electrocardiogramia diremos que aquí se empieza a aplanar o a echar la P ¿no es cierto? se ensancha el QRS y se eleva la T estas tres condiciones son las que siempre deben de reconocer ustedes ¿ok? se echa la P se abre el QRS y se para la T ¿de acuerdo? el manejo operativo de la hipercalemia es que si ustedes tienen un potasio de 5.5 hay que tomarle un EKG si hay presencia de si hay ausencia de alteraciones incluso algunos dicen si es mayor de 6.5 hay que darle tratamiento sintomático por seguridad porque estos van a llegar a tener alteraciones electrocardiográficas pero lo práctico es si tiene alteraciones electrocardiográficas trate sintomáticamente si no las tiene no haga un tratamiento no sintomático ¿en qué consiste cada uno de ellos? veamos tratamiento sintomático gluconato de calcio cloro de calcio ¿cuál es el mecanismo? antagoniza anormalidades de la conducción cardíaca su inicio de duración es rápido el más rápido de todos duración una hora inicia a los 5 minutos ¿ok? el gluconato de calcio tiene la posibilidad de estabilizar la membrana tiene la potestad de digamos bloquear el potencial de reposo y por consiguiente disminuye la sensibilidad de la fibra miocárdica el bicarbonato en cambio es una sustancia que se puede dar dos ampollas a cuatro ampollas que hace que el potasio extracelular se vaya al intracelular por consiguiente baja el potasio plasmático y eso hace nos da tiempo digamos para actuar de otra forma pero lo único que hace es redistribuir el potasio su inicio de acción 15-30 minutos dura de 1 a 2 horas luego el tratamiento sintomático con insulina ¿qué hace la insulina? 20 niveles de insulina más 50 gramos de glucosa se ponen 30 minutos y esto ¿qué hace? igualmente se usa la insulina como un mecanismo de redistribución ingresa el potasio extracelular al intracelular inicia en 15 a 60 minutos y dura de 4 a 6 horas los agonistas beta adrenérgicos como el fenoterol que usamos en emergencias para los asmáticos igualmente tiene la misma función redistribuye el potasio inicia los 15 a 30 minutos si dura de 2 a 4 horas todas las sustancias que hemos mencionado fundamentalmente redistribuyen el potasio pero la única sustancia que remueve el potasio teniendo un efecto neto un balance negativo de potasio balance positivo de potasio es las resinas de intercambio iónico es decir al inicio de clases dije o al inicio del capítulo de que la excreción de 5 a 15% del potasio por las heces es aprovechada por estas drogas que van a causar y van a ayudar a botar el potasio excedente en la sangre y los diuréticos también cumplen esa función en menor magnitud pero si cumplen la función porque pueden excretar renal de potasio fundamentalmente los diuréticos de ASA el tratamiento no sintomático bueno la hemodiálisis en 15 minutos te empieza a sacar el potasio la diálisis peritoneal es mucho más lenta ok entonces eso es cuanto tenía que manifestarles acerca del potasio ahora vamos a entrar al capítulo de la nefrología que que estoy seguro que varios de ustedes no lo han entendido y han sacado una mala nota en el tema de equilibrio ácido-base el tema fundamental en la acidosis metabólica y los trastornos ácido-base es entender la fisiología de las cargas ácidas en el organismo entendiendo la fisiología uno puede entender muy fácilmente cómo se regulan los procesos cómo se diagnostica los estados ácido-base y cómo se trata bien los trastornos ácido-base básicamente en el mundo están distribuidos así fíjense aquí que las anormalidades mixtas es decir la combinación de cualquiera de ellas ocupan un lugar preponderante la acidosis metabólica solo 8% ok en cambio en el hospital la acidosis metabólica es mucho más frecuente nosotros ya de hace muchos años cuando éramos residentes mostramos en una gran población en emergencia estos resultados la acidosis metabólica mixta en 61% y la acidosis metabólica simple o pura 39% esto en el hospital lo hizo la acidosis metabólica simple generalmente estaba en el anion-gaf alto 55% y anion-gaf normal 45% secundarias a shock fundamentalmente y a diarreas y aquí están las combinaciones de las acidosis metabólicas los trastornos mixtos las acidosis metabólicas con alcalosis respiratoria resultaban siendo las más frecuentes de todas seguidas por acidosis metabólica con acidosis respiratoria con acidosis metabólicas y a la disminución de las acidosis metabólicas